El conflicto en un guión es cuando hay dos fuerzas que se oponen, que luchan por algo. Generalmente una de estas fuerzas que tiene el conflicto es el protagonista o los protagonistas de la película. El personaje puede tener tres clases de conflicto. La primera clase de conflicto que puede tener un personaje es un conflicto con el partener, o sea con otro personaje o con otros personajes. Y esto se da por ejemplo cuando luchan o por una mujer o por un puesto de trabajo o por plata. Es cuando la otra fuerza es otro personaje u otros personajes. No quería decirte nada de todo esto, pero el camarero del bar en el que me emborracho solo cada noche pues me ha obligado. Ya me extrañaba. No voy a ser que tú también pensaras a veces, ¿no? No seríamos la primera pareja que volver a juntarse. No, 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 pero no quiero que te hagas ilusiones. Ya, bueno, por si acaso. No nos tenemos que avergonzar si nos pasa, ¿vale? Y no sé, ¿quién sabe lo que puede pasar mañana? Además, yo nunca hubiera imaginado que estaría aquí haciendo el ridículo diciéndote todo esto. Yo tampoco, la verdad. Pero es que es diferente. ¿Por qué? Porque estoy embarazada. Ah, entonces no, claro. No, por eso. El segundo tipo de conflicto que puede tener un personaje es el conflicto con uno mismo, o sea, un conflicto interno. Esto sería el caso de un personaje que tiene una adicción y la tiene que superar. Un personaje que, bueno, que tiene que superar algún problema del mismo, o que es mala persona y tiene que cambiar y empezar a ser buena persona. Todo lo que tenga que ver con luchas internas. El tercer tipo de conflicto que pueden tener los personajes es con el entorno. ¿Qué es el entorno? El entorno es el lugar donde transcurre la historia, más las condiciones en que este lugar se encuentra. O sea, no es lo mismo un lugar bajo en el pasado que en el presente, o bajo distintos climas, o un lugar devastado que un lugar recién construido. O sea, es el lugar más las condiciones que se encuentra este lugar. El entorno es el lugar donde transcurre la historia, más las condiciones que se encuentra. El entorno es el lugar donde transcurre la historia, más las condiciones que se encuentra. ¡Gracias! 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 ¿Viste la mancha que tenés acá en la alpargata? ¿Viste la chica de la otra vez? Sale corto, sale corto. Fundido, nubes, quijote. Sí, sí, pero es la misma que estaba en el baño. Canapé de morcilla. ¡Banana! ¿También estaba en el baño? ¿Tenés en cuenta? Tenés la cara de Woody Allen acá. ¿Che, qué edes hoy? Hoy es lunes, hermano. ¿Por qué? ¿Tienes terapia? Bueno, ¿por qué sabemos los otros? Chicos, la clase es acá. Bueno, como podrán ver, yo ya tengo anotado acá en el pizarrón cuál es la clase del día. Vamos a trabajar con regla de tres y, a grandes pasos, podemos ver que se divide en simple o con puerto. Entonces... Perdón. Disculpa, alumno. ¿Podría apagar la cámara y volver a la clase? Eh... Deje la cámara, por favor, y vuelva a la clase. Preste atención. Vamos a empezar... ¿Galletitas? ¿No se puede? Eh... No, no. Fui claro. Nada. Bueno, eh... ¿Vamos a seguir la clase, entonces? Eh... Pero, profe, yo había traído unas galletitas que hicimos para compartir. Y trajimos... Habíamos comprado... Pero no... ¿No escuchó? ¿No se da cuenta? Estamos en una clase. Dijimos que la comida... Acá no va. Este ya no es el lugar... Más... Más bien déjelo para un picnic... Pero... Para una plaza. No, 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 no. Esto... Esto ya se fue. Esto... Señor... ¿Me estás tomando el pelo? Por favor... Esto no se puede volver a repetir más. Estamos en una clase de matemática... No, no. ¿Cómo se va a poder escuchar música? Eh... No. Eh, igual yo le estaba prestando atención. No, no, no. Me pasa los auriculares. Igual ya termina el tema. Me... No, no, no. A ver... Ya terminó, igual. Estoy escuchando. ¿Charlie García? Sí, Charlie. Al menos si hubiese estado escuchando los ratones paranoicos, hubiese sido diferente. Ya se colmó. Ah, pero tengo... Tengo un disco de los ratones. Si quiere, se lo presto. Lo escuchamos. Esto no va más. Pero usted quería escuchar los ratones paranoicos. Yo ya no sé en qué estábamos. Estábamos en la regla de tres simple y compuesta. Bueno, vamos a continuar con la clase, si se puede. Gracias. ¡Eh! 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 ¿Qué está haciendo? ¿No se puede? No, no, no. Está fuera de lugar. Esta es una clase de matemática. Así que le pido, por favor, que cierre esto. Va, 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 va. Vuelva a su lugar. Vuelva a su lugar. Ya mi dato. Hola, buen día. Esta es la clase de dibujo y pintura 2, porque traje la asistencia. ¿Cómo de...? No, esto es una clase de matemática. ¡Pero esto es una escuela de arte! Entonces, ¿en dónde estoy? Usted está en UPA, señor. Pues, entonces me equivoqué del colegio. Ajá. Bueno, estoy llegando tarde a clases. Me voy, me equivoqué del lugar. Adiós. Bien. Creí desenterrar mis piernas Y me caí en un pozo Perdí mi capa la más dura Nunca dejé clavar mis penas Todo era por el aire Mis alas se lasaban rutas Tu cuerpo seducía hermoso Envuelto en golondrinas Y se formaban rayos con la luz El jueves enviagué mis venas El viernes misterioso Tomiéndole la espalda a la luna El lunes busco las tinieblas El martes nebuloso Estoy recuperando la bruma